Mita de amore cristiana, tiene la sangre cruzada, es de una tierra lejana, que se refleja en el mar. Nadie cazaba centinelas, siempre guarda tu hermosura, y la torre de la vela, y la torre de la vela, te cantó bajo la luna. El cielo besa tu imagen, nuestra virtud despertar, y las flores de tu parque, te pone sobre el altar. Ajá. 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 Ay, mi Almería. Yo, Almería, tierra noble, fuente de la inspiración, Sortilegio de belleza De la poesía y la canción Tu hermosura tiene historia Y hay en ti tal señorío ¿Qué puedes decir abrido? Yo soy tierra de Yo soy tierra de Tu hermosura Ay mi almería Ay mi almería Oh no Oh no